Él es Don Lucas, originario de Solosu Chiapa en el norte de Chiapas, y es creador de un instrumento que lo acompaña a recorrer las calles de la ciudad y los municipios, la marimba melódica. Diseñé, la diseñé a mi forma para distraerme, a mi forma para distraer a las personas que culturalmente, a raíz de nuestra cultura chiapañeca, pues posiblemente yo la aprecio mucho, y para eso lo creí, lo hice, lo elaboré, lo diseñé, y para compartir con sus jóvenes. Desde los 8 años, Don Lucas es músico, el cual aprende de manera autodidacta a tocar algunos instrumentos, lleva toda una vida apasionada con la música, y a sus 76 años, recorre distintos municipios de Chiapas con su instrumento. Es marimba melódica, melódica le digo porque es una buena parte de la melodía, para sacar la música, y la hice artesanalmente, no con máquinas especiales, sino con poca mano, emparejando con el tallador de madera, cuchillos, machetes, y así lo elaboré. Durante la pandemia, aprovechó el confinamiento en casa para diseñar y elaborar este instrumento, con el cual sale adelante, debido a que es una persona de escasos recursos. Agradece a la vida por haber sobrevivido a la pandemia y poder seguir vivo. Me llevó tiempo, me llevó para seleccionar la madera, me llevó un año, para empezar a elaborar, ya a los 8 meses, ya la terminé a los 6 meses, y ya para darle afinación, afinación a las notas, a través del conocimiento del músico. Sí se puede tocar toda la melodía acá, todas las melodías, todas. Aquí salen tonos mayores, menores y sostenidos. Don Lucas, tiene el deseo de seguir conociendo más partes del estado de Chiapas, con este instrumento, que lleva consigo, y el cual es su sustento. Anhela, con que más personas conozcan su arte, y su creación. Yo estoy, aquí de paso, porque no vivo acá en Tuxa, vivo en la zona norte de Chiapas, allá, que ya vengo. Vengo nada más, visitando la zona, pero meramente la zona de la ciudad, para que conociendo, porque no conozco acá. Y yo de eso, yo de eso, es mi sustento. Si alguno me quiere apoyar, voluntariamente, una monedita. Yo tengo 76 años. Bastante estoy viviendo, porque me quedé todavía el resto. Para Aerta, Chiapas, Erick Chandomi.